Varios fenómenos sesgan todavía millones de vidas desde hace algunos años y la existencia del nuevo coronavirus entre nosotros ha pausado o cerrado mecanismos de solución. Así lo refleja el más reciente informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas que decidió este 2020 visibilizar las prácticas nocivas fundamentalmente contra las niñas. Y es que ya se habla, por ejemplo, de cerca de 140 millones de pequeñas cuyas vidas no vieron la luz o murieron después de llegar al mundo víctimas de la preferencia por los hijos varones. Parece mentira que en el siglo XXI todavía tenemos que abogar para que las niñas tengan el mismo valor que los niños. Los gobiernos tienen que honrar los acuerdos internacionales que han suscrito, porque esto ya está muy legislado y es un tema que requiere que los gobiernos enfrenten estas prácticas a nivel del país. El documento se centra en las tres prácticas más frecuentes, la mutilación genital femenina, la preferencia de los hijos muy en detrimento de las hijas y el matrimonio infantil. Este último es el fenómeno más presente en las Américas donde una de cada tres niñas vive en unión o casada. Es este también el hecho que en Cuba requiere tratamiento aún, pues es de las causas que sobre todo inducen al embarazo en la adolescencia, además de frenar el pleno desarrollo de las menores de edad. Una práctica que solo puede suprimirse con la intervención de la familia y otros factores comunitarios. Así lo analizaron este miércoles varias especialistas cubanas en el lanzamiento nacional del Estado de la Población Mundial. El mensaje nuestro es que hagamos respetar, proteger y cumplir para que las niñas puedan realizar su potencial y aún en el contexto de la pandemia o especialmente en el contexto de la pandemia. Tenemos que ahondar esfuerzos y continuar con las medidas para erradicar estas prácticas nocivas. Como consenso entre estos informes, se señala que las leyes no pueden resolver todo. Es preciso transformar algunos imaginarios de las sociedades, en lo cual los medios de comunicación juegan un rol crucial. La disminución de la población femenina o cualquier otra práctica nociva contra las niñas es discriminación hoy, pero trauma para toda la vida. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.